Hola, buenas tardes. Hoy os quería dar un consejo de cómo poder ahorrar en energía solar en un hotel. Aquí en el Hotel Horizonte hemos puesto 82 placas solares para el agua caliente. Es una inversión que está subvencionada y fácilmente recuperable con los precios actuales del petróleo. El sol es sin duda el mejor activo que tiene la isla. Tenemos sol prácticamente todo el año. Entonces este tipo de energías son súper interesantes porque tienen un máximo aprovechamiento. En Europa Central casi todo el mundo utiliza energía solar. En Palma de Mallorca ya en el Hotel Horizonte tenemos estas placas en las que nos sentimos muy orgullosos. Una vez instalados los paneles orientados hacia el sol, tienen un mantenimiento mínimo. Casi que lo más importante es tener bien limpia la placa solar para tener mayor ahorro de energía. La recuperación de estas características ahorra al cabo del año unos 70.000 litros de gasóleo y tiene una recuperación aproximada en 5 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!